Música El criterio de la recta vertical nos permite determinar si una gráfica sobre un plano XY corresponde o no a la gráfica de una función por ejemplo, este gráfico si trazamos una recta vertical por cualquier punto de la gráfica y esta recta solamente corta a la gráfica en un solo punto significa que la gráfica corresponde a una representación de una función no importa como sea la gráfica de la función si trazamos una recta vertical y la recta solamente la corta en un punto significa que la curva representa una función si por el contrario la recta vertical corta a la curva en más de un punto significa que la curva trazada en el plano XY no corresponde a la gráfica de una función Música Música